La Alcaldía del FMLN en Mexicanos, lejos de generar empleos, bloquea y ahuyenta la instalación de empresas en el municipio. Con esta actitud, la Alcaldía genera más desempleo y más delincuencia en Mexicanos. Por eso, el 11 de marzo, Mexicanos ya decidió votar por ARENA y haremos realidad el exitoso modelo de gestión municipal que ya ha demostrado sus resultados en San Salvador. Gracias por ver el video.